El directorio de ANCAP estima que la incorporación del inversor privado se podría concretar hacia mitad del año próximo. El proceso se realizarán dos etapas, por un lado una preparatoria que consiste en la convocatoria a expresiones de interés, acceso a información detallada y un posterior diálogo competitivo. Esta etapa es muy significativa y es un proceso yo creo que histórico para el pueblo de ANCAP porque significa que estamos abriendo la puerta al rescate del negocio, estamos abriendo la puerta a una esperanza para el negocio que si no hacemos nada y si dejamos las cosas que sigan sucediendo va a desaparecer. Porque yo conocí una industria del Portland con 60% de participación del mercado y hoy tiene 34% de participación del mercado. Y objetivamente nuestras plantas son obsoletas, una en proceso, la otra en equipamiento, nuestros costos fijos son muy altos, la productividad de la mano de obra es muy baja y todo hace que mientras nosotros perdemos plata la competencia gana mucha plata y lo que hace es la reinvierte y cada vez toma más distancia de nosotros. Stipanisic señaló que esta decisión se fundamenta para poder invertir y frenar el déficit que arrastra desde hace 20 años la empresa, aunque reconoció que es un tema que genera diferencias con la Federación de ANCAP. Este tema es un tema que genera una aspereza y que genera una discordancia, vamos a tratar de avanzar todo lo posible con ellos porque necesitamos a los trabajadores para construir una mejor propuesta para el socio y que también también una mejor propuesta para los propios trabajadores.